Mamá, 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 mamá Y esto es la electrocumbre Te salgo, no te traigo Ella me dijo que no sabía bailar Pero a mí me gustó Se veía que no sabía disimular Cuando me miró Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Metiéndole al taque 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 Dándole al taque Bailando al ritmo del bajo Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Y se dio, y se dio Bailó, y yo bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Lleva un par de noches que imagina Controlando la mirada Tabasqueando moca como una asesina Rápida, sexy Me mira violenta Y yo me pongo contento Yo estoy pa' usted Como chichu maldito y siempre tengo un plan B Tengo tanto toco como Batman Como que hago cosas que te encantan Y le pusieron cumbia Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Me tiendole al taque 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 Bailando al ritmo del bajo Me tiendole al taque 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 Dándole hasta abajo Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y esto es Cumbia con Trypings